Como si fuese un cuento, luego te diré lo que te dijeron los tres cuerpitos O el mentiroso que dijo que el lobo venía y no llegó Y este en las manos, trabajando en la grama, solo llagas le salió Y como si fuese un soldado, cuando ven los humanos me tiro al suelo Y me hago un poco loco y no me muevo Pero si muevo los dados y los tiro cuando te pego Y al ojo te tiro cuando te veo y el meneo empieza así Y ya sabes como la maña, la muevo así como si fuese un látigo Al cuerpo va, ¿no? Así como si fuese champú, que es espuma Pero luego se despliega con el agua O como cuando cae la nieve, no de la blanca Y no anda con los siete enanos Yo ando aquí con mi hermano, andamos nano, tecnología Como si fuésemos de la NASA Y respiro por las fosas nasales Y por el naso sale la nieta que va Tú ya sabes como lo hago O como lo hago Que fluye así como si fuese allá por aquellos canales O como si fuese el manglar Y yo de la ensalada soy el mango Y varón aquí la piña Tú revientas la piñata A lo que da que caigan un poco de dulce El chocolate y el corazón también late Como ese perro que late Son un poco muy bienes Ya sabes la tela Un poco más así Pero puede que el azúcar te pegue Como si fuese un amigo Que lo toco Que dice que loco Hugo Le saco el jugo Como si fuese néctar O sidra De esa vaina Y este viene con la maña Para picar la caña Sacarle el azúcar Tú ya sabes como sufre Y huelo como azufre Como si salgo de un volcán Y para la cima van Como si fuese El Everest Y I never rest You know Fuck the rest Así y bien fácil Haciéndolo así Como los ojos ven También viene Los viernes Y luego Pueda que venga Quien te gobierne Así de fácil Lo hago Y miro al suelo Pero arriba al cielo Y abajo El inframundo Y yo estoy así Con el infrarrojo Que cambia cuando El segundo cambio Y pasa el segundo cambio ¿Quién fue? ¿El que vence? ¿O vence más? ¿No? Ah Ya se fue Karin Ese es el primer nombre Ese man Que metió tres Y no es el tricolor Porque siempre fallan En la mundial Y yo soy un mundo A punto de explotar Ah Soy como el sol En la luz da Iluminada Como si fuese Abrorada Coreada Ok trotzdem Suacen